¿Podemos empezar con el papeleo? ¿Qué papeleo? El divorcio ¡Uy! Aquí habrán corazones rotos Vi perfectamente cómo mirabas a Nicolás No le permito que me hables No, sí me permites Los cuentos de hadas no existen El príncipe no se casa con la chica pobre Y aquí se vienen grandes sorpresas ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Gracias Lo necesitaba No te pierdas Al fondo ha incidido Este jueves es jueces dos guerra En América